A propósito de que este próximo 23 de marzo es el Día Mundial de la Rehabilitación, la Asociación Dominicana de Rehabilitación invitó a su tradicional 5K de la Solidaridad ese mismo día. Haremos una caminata 5K de la Solidaridad, donde participarán atletas de nuestros programas de educación especial, de los programas de medicina física y rehabilitación, personas en silla de ruedas y atletas normales, regulares, que nos acompañan en esa oportunidad para demostrar la importancia de la inclusión y de que se abran los espacios necesarios para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena. Nosotros nos hemos unido a esa labor incomiable que ha tenido la Asociación de Rehabilitación a nuestra sociedad, demostrando nuestro compromiso con el desarrollo social, económico y deportivo y educativo de nuestra población. El Día Mundial de la Rehabilitación se conmemora con la intención de destacar la necesidad de las personas con discapacidad para que tengan acceso a las tecnologías eficaces sin distinción de raza o religión. ¿Considera usted que ya en pleno siglo XXI todavía se excluyen a personas discapacitadas? Sí, todavía hay muchas barreras en nuestros medios para el acceso en las oficinas públicas, en las escuelas, en los sitios de diversión, en los teatros, en los cines, en los lugares de comida, porque todavía no hemos avanzado con una logística clara y definida de lo que debemos hacer en términos de abrir los espacios para que las personas con discapacidad tengan una vida plena y disfruten como los demás.